Los Saini, o realmente llamados Phantom Aki, son una forma de vida, y aunque actualmente en el Guthering Waves no tienen mucho más uso que de forma estética, es decir, es una skin, eso no quita que sean coleccionables que deberías tener. Así que, aquí estoy para ayudarte. Desde la salida del juego hasta la 1.4, contamos con 12 Sainis, los cuales se pueden obtener de diversas formas. Podremos encontrar estos seis en sitios concretos del mapa. Recuerda que no salen todos los días, así que si no te sale en una ubicación es porque ese día no has tenido suerte. Prueba otro. Estos tres de aquí se obtienen en la Puerta del Reino Ilustro, los cuales desaparecen tras acabar este evento, por así llamarlo. Así que no tardes en desbloquearlos para no perderlos, porque una vez se van, no se sabe siquiera si van a volver. Y por último, estos tres de aquí, que solo tendrás que comprarlos en la tienda con los puntos que habrás conseguido con los hologramas. Si te interesa alguno en concreto, siempre puedes buscar su ubicación gracias a las marcas de tiempo. Y ahora sí, empezamos. En el mapa de Juan Long podremos encontrar estos dos Sainis, la Tortuga y el Golem. Nuestra querida Escartuga cuenta con dos ubicaciones. Empecemos por la primera. Solo tendremos que irnos a este TP del Barranco de la Campana, y planear un poquito, porque en breve os sabrás si te ha salido o no. Para su segunda ubicación nos iremos cerca del Vaniano Morado y pillaremos este TP de aquí. Nos ubicaremos hacia la cascada, que al principio puede ser difícil de ubicarse, pero tras andar un poquito podremos verlo lejos si es día de Tortuga Saini o no. En caso de que lo sea, pues nada, escalas, te peleas, te pegas con todo el mundo y ya está. Pasamos al segundo eco con Saini en este mapa, y es ni más ni menos que el Golem feo, el Guardián Rocafierme, que podremos encontrarlo en dos ubicaciones. Que podremos encontrarlo en este TP de aquí, en la zona del frente del architamiento. Solo tendremos que planear un poco y a lo lejos veremos si se está pegando con otro eco, ya que siempre elegirá la violencia. Su otra ubicación está en la zona de la Torre de la Adversidad, por lo que haremos TP allí y nos dirigiremos a esta isla, en donde de estar también la encontraremos pegándose. Toca irnos al Monte Firmamento, que es donde encontraremos los Sainis del cubito de hielo y el sable bonito. Empecemos por Clan Bang, que a diferencia del resto, cuenta con tres ubicaciones. La primera está casi al principio del mapa, al lado del sable de nivel 120. Solo tendremos que coger este TP de aquí, escalar la montaña, avanzar un poquito para ver si con suerte ha salido el Saini. Su segunda ubicación es en la parte baja del mapa. Así que cogeremos este TP de aquí y... Avanzaremos un poquito y... Atención, solo saldrá un eco en caso de ser Saini. Así que si no encuentras nada, no te preocupes, otro día será. Repito, solo sale algo en caso de ser Saini. Su tercera ubicación es en el Acantilado Long, por lo que haz TP en Yue y salta. Dentro de la boca del dragón te podrá salir el tercer eco del cubito Saini. Para el Correluces no puede ser más fácil. Solo tendremos que hacer TP al árbol Tianku y observar si delante nuestra brilla algo. Para la segunda ubicación, coger este TP del Montículo Long y observar si tienes delante un sable precioso, rojo y brillante. Toca cambiar de mapa a Costa Negra, en donde contamos con dos Sainis, Burbujín en el archipiélago de Costa Negra y Lumascama en el fondo de Tetis. Empecemos con el pez. Para conseguir a Burbujín Naranja, tendremos que coger el TP del centro de Tetis y planear un poco dónde a lo lejos. Veremos si algo brilla o no. Para su segunda ubicación, nos iremos al TP del Observatorio de Tetis, en donde haremos lo mismo. Planearemos en el costado para ver si ha habido suerte. Toca irse al fondo de Tetis. En uno de sus primeros TPs, solo tendremos que spawnear y ver si tenemos delante al segundo Lumascama, que será Saini. Para su otra ubicación, solo tendremos que ir a ese TP de aquí y tirándonos por el hueco, veremos si hemos dado con él o no. De momento, esos son los que podremos encontrar por el mapa. Pero también hay Sainis que podemos comprar en la tienda de puntos, como el Beringal del Bosque, Memphis Trueno y Aix del Lamento, que solo tendremos que ir a la tienda de entrenamiento de simulación y desbloquearnos. Solo necesitas los conjuntos de datos que puedes obtener fácilmente pasándote los programas. No hace falta que hagas los difíciles. Por otra parte, y cuidado con esto, podemos comprar un Saini en las profundidades del reino ilusorio. Sí, sí, en la tienda de la puerta. Dado que van cambiando, no sabemos con certeza si los Sainis irán rotando o si tendrán varias formas y ya no se pueden volver a obtener. La garza, impermanencia y insomnio fueron los Sainis que se podían comprar en la tienda ilusoria en versiones anteriores. Esperemos que vuelvan en un futuro cercano para que aquellas personas que no pudieron hacerse con ellos sean capaces de hacerlo. Actualmente contamos con el Quinete Infernal en una versión que no podía molar más. Así que no te duermas con la puerta y consigas los puntos para hacerte con el Saini antes de que sea demasiado tarde. Y de momento, eso es todo. Espero que esta guía os haya servido y ánimo con la caza. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501